Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En principio quiero pedirles disculpas por la demora, pero lo cierto es que fueron 16 años sin charlar en una bilateral entre un presidente argentino, en este caso una presidenta, y un presidente peruano, así que nos hemos tomado nuestro tiempo y nos faltó. Debo decirle que podríamos haber seguido charlando, pero sabía que estaba este encuentro que era muy importante y la firma de los acuerdos que, por cierto, rubrican de un modo más que contundente lo que yo denomino un nuevo relanzamiento o el relanzamiento de las relaciones entre Argentina y Perú. Me ha acompañado una nutrida delegación de empresarios argentinos. Hemos conformado hoy el Consejo Empresarial Argentino-Peruano y realmente creo que vamos a seguir profundizando una relación comercial que se viene, por cierto, incrementando fuertemente también desde el año 2003, la evolución de nuestro intercambio comercial. en el año 2003, de 415 millones de dólares, al año 2008, 1.312 millones de dólares, casi triplicando la evolución de ese comercio, y aún con la caída que el mundo ha tenido durante el año 2009, hemos sabido mantener una vinculación comercial de carácter muy profundo. Pero yo quiero detenerme en algunas cuestiones que hemos estado charlando con el Presidente Alan García y quiero transmitirle lo que son mis ideas de cómo debemos pensar esta integración, cómo debemos llevar adelante, ejecutar esta integración peruano-argentina. Primero, con la íntima y absoluta convicción de que la unidad regional de la América del Sur, en la cual Argentina y Perú tienen tradicionales lazos de amistad, que no son circunstanciales, sino que datan y han sido abonados en estos 200 años de historia, deben contribuir a pensarnos como una región de fuerte potencial y crecimiento económico, no solamente intra nosotros mismos, sino que en un desarrollo articulado entre nuestras naciones, ofrecernos como una región totalmente diferente al mundo. Contamos con ventajas que otras regiones del mundo no tienen y que debemos preservar como un valor similar a nuestras potencialidades económicas. El valor paz, por ejemplo, con el cual hemos venido hablando profundamente con el Presidente Alan García, una región que, más allá de diferencias circunstanciales, que siempre son superadas y que tienen, digo yo, en el nivel de muchas veces de diferencias casi de vecindario, no tenemos diferencias raciales ni religiosas que las ceren o dividan definitivamente a nuestros países. Que tenemos además distintos grados de desarrollo. Es cierto que no somos economías simétricas, que tenemos todavía asimetrías. Pero yo creo que lejos de detenernos en las asimetrías, tenemos precisamente que encontrar, identificar en cada una de nuestras economías, en cada uno de nuestros países, cuáles son los desarrollos que hemos alcanzado y comenzar a desarrollar cadenas de valor entre los diferentes países. O sea, no vernos como clientes, sino vernos como socios. Siempre la actitud cuando uno ve al otro como socio es diferente cuando lo ve como cliente. Y las posibilidades entonces de desarrollo y crecimiento son sustancialmente diferentes. Por eso creo que la conformación de este Consejo Empresarial Argentino-Peruano tiene que hacer hincapié en esto. En cómo podemos en nuestras economías multiplicar el valor agregado. Ustedes saben, la región siempre se caracterizó por una fuerte primarización en sus exportaciones. Yo creo que uno de los grandes desafíos, una de las grandes claves de la acumulación de riqueza, no solamente para quienes son empresarios, sino que esa riqueza llegue a toda la sociedad a través de la generación de trabajo mejor remunerado y más calificado, es precisamente agregar valor a nuestros productos. Esto es clave, esto es clave porque siempre hubo una fuerte discusión, por lo menos en Argentina y yo creo que en muchas de nuestras sociedades, acerca de cómo debíamos tener un modelo de acumulación. Si el modelo de acumulación era un modelo de venta de materias primas o debíamos agregar valor a nuestros productos. Y también una discusión que se acentúa muchas veces cuando producto de que han surgido gigantes como India, como China, nuevos protagonistas en la historia económica mundial y política también, adquieren también otro valor los commodities y las materias primas. Entonces esa tensión muchas veces vuelve a recrudecer en nuestras sociedades y yo creo que genera falsos dilemas y falsas discusiones. Porque en realidad creo que el modelo de un gran desarrollo de mercado interno con un fuerte sesgo exportador es absolutamente complementario y al mismo tiempo se retroalimenta el uno con el otro. Diversificar nuestra producción de modo tal de no quedar atado a una sola manera de producción o un solo producto que ante las variables o la variabilidad de los mercados internacionales pueda impactarnos negativamente en la sociedad. agregar valor a nuestros productos deben ser las claves en el crecimiento, en el desarrollo y en las formas asociativas que debemos tener entre todos los países de la región y en este caso especialmente en la relación bilateral entre Argentina y Perú. Creo que entonces el gran desarrollo, el gran desafío que tenemos en esta relación bilateral que estamos relanzando es ver cómo identificamos todas aquellas áreas, todas aquellas actividades en las cuales tenemos ventajas comparativas el uno con el otro para agregarle lo que le falta al otro y entonces construir verdaderas cadenas de valor entre ambos países que nos posicionen de cara al mundo. Yo creo que esto es una nueva forma de encarar los negocios en donde, reitero, no nos veamos únicamente como clientes. La Argentina está alcanzando un gran desarrollo en muchas áreas en las cuales somos modelo en el mundo. El campo de la agroindustria, el campo de la agroindustria, el campo también de las comunicaciones, el campo de la energía nuclear, muchas actividades en las cuales nosotros podemos aunar esfuerzos con el Perú y también, por ejemplo, estábamos charlando con el presidente Alan García, que la región cuando realiza sus reuniones no solamente sea entre presidentes y por cuestiones puntuales políticas, sino también comenzar a pensar, por ejemplo, una UNASUR en la cual se junten nuestros empresarios, nuestros trabajadores, nuestras universidades. Hoy hemos firmado un importante convenio entre la Universidad de San Marcos y lo que es la universidad, bueno, una universidad muy cara a mis sentimientos. Yo soy egresada de la Universidad Nacional de La Plata y ahí conocí a quien es mi compañero hace ya casi 35 años de vida, así que realmente me une a esa universidad afectos muy profundos. Pero la idea de lo que significa hoy en la generación de riqueza y en el valor agregado, la ciencia y la tecnología, debemos alcanzar ahí un altísimo grado de desarrollo que hemos alcanzado nosotros en materia de diseño de software, por ejemplo. Nos acompaña hoy, creo, el titular de la CECI también.